de decir que se encontró en Indotel, o sea, que él vivía dónde, él vivía en Júpiter, él vivía en China, y él vivía dónde, o sea, dónde, yo no tengo que llegar a Indotel, pero aquí lo estamos diciendo desde que comenzó el COVID con el tema de las clases virtuales y la conectividad, pero aquí lo estamos diciendo y nosotros no somos un ingeniero técnico ni somos Mark Zuckerberg, ¿verdad?, ni somos Tesla, ni somos ningún gurú, ni la NASA para saber que en República Dominicana la brecha digital, la conectividad es mala, malísima, pero a diario, a diario, uno paga en las proveedoras de servicios de internet, en estos teléfonos, uno paga, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, 20 megas, y tú haces la prueba de conectividad y te dan 10 megas, 12 megas, 15 megas, nunca te dan de más, ¿eh?, a lo que tú contratas, porque una vez te dicen, no, porque tú estás conectado fulano, no, porque la antena, y te ponen 10 mil peros para justificar de que tu conectividad está por debajo a la que tú pagas, pero nunca, nunca tú es que tú pagas 10 megas o 20 y te dan 15, 12, 11, no, nunca te dan un mega de más, no te dan en estos teléfonos, entonces, no hay que ser un científico para saber que nuestro sistema educativo no tiene plataforma, o sea, no hay, él no tenía que esperar llegar a Indotel para saber eso, pero peor aún, oye, esto es lo peor aún, que te lo vengo diciendo del ministro Fulcar, no me gusta la forma del ministro Fulcar, mi tocayo, usted me excusa, pero tengo que decirle la cosa como son, usted está muy aéreo, o sea, muy futurista, hay que aterrizar, Roberto Fulcar, y no me gusta porque el mismo director de Indotel, pues dice como que a él no lo consultaron, y el primero que debían reunirse fue con Indotel, yo te dije, Veloz, y a los televidentes que nos siguen, yo dije aquí mismo, que en la rueda de prensa que hizo el ministro de Educación, juntamente con el presidente, en el Salón Acariátires del Palacio de Justicia, que no me gustó algo, primero, no vi los proveedores de internet, o los proveedores de servicios de internet, las grandes compañías, no lo vi, no vi a los medios de comunicación, ni tampoco vi a los dueños de cable, entonces, en esa rueda de prensa, los protagonistas, los que debieron estar ahí en primera fila, eran los dueños o directores de la empresa proveedora de servicios, el director de Indotel, los dueños de canales, de los principales canales, y representantes de la asociación de cables, o de telecables, de la República Dominicana, mi querido Tocayo Fulcar, eso era la primera persona que debieron estar sentada ahí, usted anunciando ese plan, porque esos son, en ellos es que se va a descansar el éxito o el fracaso, el éxito o el fracaso de la educación virtual a distancia, o me equivoco yo, no hay que ser científico, no hay que tener una marita mágica para saber, ok, por ejemplo, vamos a dar educación virtual, lo primero que usted tiene que saber, de dónde usted se va a conectar, quién le va a proveer ese servicio, por internet, pero también usted tiene que tener un plan de televisión, porque no me diga usted que por Radio Televisión Dominicana, usted le va a llegar a todo el mundo, hay gente que ni sabe que eso existe, digo, perdón, Radio Televisión Dominicana no, no, CERTV, que así que se llama la estación oficial del gobierno, que según, y vuelvo a entrar en el campo de la especulación veloz, el gobierno va a habilitar, va a crear varios canales de televisión para transmitir, pero tampoco yo vi a la asociación de radios y emisoras del país, adora, yo no vi representantes de las emisoras de radio, para que esos, esos enlaces pudieran decir, sí, estamos aquí y vamos a apoyar el plan de la educación, que ahora el 2 de noviembre, que lo vemos lejos, pero eso está ahí a doblar la esquina, sí, ya debió de comenzar a capacitarse, la capacitación empieza este mes, ¿qué día es? ¿era ahora el 3? en septiembre, sí, pero era ahora a principios de septiembre, no recuerdo el día, sí, pero era ahora a principios, que no veo tampoco movimiento, ni los profesores, ni nada, entonces mire, reitero, nosotros como empresarios, como comunicadores, apostamos al éxito de este gobierno, y Luis Abinader tiene un plan bonito, pero hay ministros como que están aéreos, como que no han aterrizado, como no sé, como que creen que están en campaña todavía, ya, dejen eso que ya no estamos en campaña, ya usted es ministro, director, dirigente, ya usted está en el cargo, entonces no comience a hablarme aéreo, ok, ahora el ministro, ¿sabe lo que dijo el ministro Roberto Fulcán? que un 30% iba a ser por internet, no, media hora, oye, media hora por internet, sí, ahora recuerdo, y cuatro horas, sí, media hora por internet, y la demás por televisión, o sea, eso no fue lo que usted habló en las ruedas de prensa, señor ministro, excúseme, pero lamentablemente vivimos una era de las redes sociales, vivimos una era de los streaming, y todo eso queda colgado en las redes, palabra por palabra, y ya uno está mejor informado, no es que usted me diga una cosa, pero no, eso no fue lo que dije, usted no mencionó que era media hora por internet, y el resto por televisión y radio, ¿qué yo propongo? que ese dinero que se va a invertir, o que se está invirtiendo en computadora, se lo ahorre, porque no va a funcionar, no va a funcionar, ya yo lo estoy diciendo, Roberto Neris dice, que esa educación a distancia, para los hijos machepas, que son los pobres, no va a funcionar, por televisión se la compro, por radio se la compro, pero por internet, no va a funcionar, y no quiero ser ave de malagüero, repito, pero tengo que ser realista, a usted papá que me está observando, a usted madre que me está observando, fájese a educar a sus hijos, ustedes de ahora, no espere el 2 de noviembre, baje tutoriales, los libros de educación, bájelo de internet, que están todos, y comience usted a educar, eso es fácil, el abecedario, A, E, I, O, U, ¿eh? 1, 2, 3, 4, comience usted a educar a sus hijos, no se quede esperando el 2 de noviembre, tenemos llamadita, veloz, 809-725-0505, buenas, Buenas tardes amigo, ¿cómo está usted? Excelente, ¿quién nos habla? Sonrisa le habla, ¿quién? Sonrisa de aquí, del Bronx, New York, Ah, no, ya ese hombre de nosotros, mire, desde que llegue a Estados Unidos, tengo que conocerlo, ¿eh? Ya lo sabe, claro que sí, si me invitan allá al canal, yo voy inmediatamente, Ah, no, no, está bien, cuando usted llegue aquí a República Dominicana, lo invitamos, cuénteme usted, querido amigo, sobre este tema de la educación, Bueno, yo veo esos chicles, pero bien chicles, porque con estos apagones que hay allá, de maldad, esta gente, estos gatos barcinos, me hicieron una maldad, se llevaron la luz, para ellos, será, porque si no hay luz, entonces, ¿qué clase, qué clase de clase, le van a dar a esos niños? ¿bien? Entonces, yo no me explico, porque si no, si no hay luz, ¿cómo, cómo se va, cómo van a prender la televisión, y también, los teléfonos, eso, eso, eso está chicle, eso está chicle, eso solamente es para ellos, nada más. Así es, así es, gracias mi hermano, desde el Bronx, Nueva York, ya un fiel televidente, Veloz, abonado con nosotros, sí, son televidentes, mira Roberto, también otro, un día de esto, vamos a hacer unos concursos, una rifa, con algunos patrocinadores internacionales, para regalar vuelos, y esas cosas, sí, eso bien, decía Veloz, tenemos otra llamadita, Veloz, escúzame, tenemos la llamadita, sí, buenos días, se fue, ok, Veloz, dígame, buenos días, buenos días, buenos días, ¿quién tenemos en la línea? Le habla Margarita, la esposa de Leandro, tu amigo, y tu hermano, aquí del, del, del Ciberillo City, dígame Margarita, desde el Ciberillo, bueno, yo tengo un nieto, el nieto de nosotros, ya tiene 14 años, ya va a entrar a la primera, el bachillerato, ya tú sabes, que es un caos total, los muchachos están, que uno mismo, voy a hacer lo que tú dijiste, muy buena sugerencia, Margarita, Margarita, mire, a usted, a todos los padres, incluyendo a mi esposa, bueno, el hijo mío ya, mejor nos enseña a nosotros, gracias a Dios, comiencen ustedes, a educar a sus hijos, comiencen a bajar, los libros, pónganse a ustedes estudiar, y no esperen educación, no lo esperen, los colegios privados, ya arrancaron, entonces nosotros, los hijos machepa, ¿verdad? Vamos a arrancar, ¿cuándo? ¿y cómo? Entonces tenemos que nosotros, tener un plan B, fuera del gobierno, así que Margarita, ya usted sabe, díganos a su vecina, y díganos a todo el mundo, vamos a sentarnos, a educar a nuestros hijos, la junta de vecinos, que comiencen a hacer su papel, las iglesias, que comiencen a hacer su papel, y comiencen a educar, antes educar, miren, yo conozco mucha gente, que eran autodidactas, o sea, se autoeducaban, y son excelentes, no tienen título, pero te hablan hasta, hasta de cómo fabrican un avión, que hoy en día, yo por ejemplo, en el caso mío personal, yo no creo en título, a mí que nada, yo soy licenciado, que yo soy un manaculado, no, demuéstreme con hecho, con hecho, gracias Margarita, desde el cibuerillo, veloz, escúlseme que la interrumpí, adelante, sí, no hay problema, mira, lo primero es que aquí hay mucha gente que está hablando de educación virtual, y ni siquiera saben lo que implica la educación virtual, el problema de educación, que ahora es que se está presentando, pues por este tenor de pandemia, es muchísimo más serio, de lo que se quiere ver, aquí se aprobó un 4% que simplemente está siendo utilizado para construcción de escuelas e infraestructuras en sentido general, sin embargo, no se ha puesto de parte del Estado interés en actualizar un currículum, es decir, aquí se están educando a los niños para un mundo que ya no existe, a mí me vienen a decir que no incluyen la parte digital, la parte de la informática, tecnología, en sentido general, a mí me están diciendo que no están preparando a los niños para el mundo de hoy, el 2019, en noviembre, diciembre, las pruebas PISA, en las materias básicas, matemáticas, ciencias, literatura, República Dominicana fue el último país, en porcentaje, en cantidad de notas, es algo sumamente, muy lamentable, así que el sistema educativo en general debe de cambiar, eso de Roberto Fulcar, un plan totalmente aéreo, él simplemente está aspirando, el sueño de él es que si se cumpla, por el otro lado, el señor Arroyo está diciendo la realidad, un tema que dijo Fulcar, que para nada estoy de acuerdo con él, es que aquí se va a empezar con quienes tengan la conectividad disponible al 2 de noviembre, es decir, que esas personas que no tengan internet, estén en los distritos municipales, campos en sentido general, van a estar pendientes en una brecha, aparte de digital, educativa, porque no se van a poder formar, no se van a poder formar, esa es la situación, lamentablemente la manera de hacerlo más lógica sería digital, pero República Dominicana lamentablemente en estos últimos 10 años no se preparó para esa realidad, la educación virtual no es para niños de 2, 5 años, eso de que los padres te pueden enseñar lo básico de contar, de dividir en sílabas, pero ya esas cosas de adolescentes, de bachiller, eso es complicado hasta para uno mismo, así que es sumamente delicado. En ese tema, el ministro y el mismo presidente debieron consultar con todo, por ejemplo, con la gente de la ADP, que la gente de la ADP tampoco lo han tomado en cuenta, aunque ellos siempre han estado en contra. Ellos no están de acuerdo, no están de acuerdo, con los mismos padres y analizar mejor el asunto, no era algo tan fácil, tan a la ligera, digan, ah sí, porque una cosa es de que vivimos una era de conectividad, es verdad, todos estamos conectados a un teléfono, a una computadora, etcétera, etcétera, y otra cosa es que nuestras plataformas gubernamentales estén adaptadas a eso, nosotros vamos a Año Luz, Año Luz todavía tú entras a un portal del gobierno, que fue un éxito de Leonel, lo que era la parte digital del gobierno, que hay muchas cosas que han avanzado, pero hemos sido lento, lento, tú entras a un portal y todavía son aplicaciones tosca, crudas, cuando deberían de ser más fáciles de usar, de accesar, entonces, eso tiene que ir con una actualización constante, eso solamente en esa parte, y en el sistema educativo, nosotros nunca hemos tenido una conectividad educativa, pero cogen lucha en las universidades privadas, y en la misma pública, para hacer una inscripción online, entonces, lamentablemente, lamentablemente, tenemos que hablarle las cosas como es a nuestro pueblo, a usted, a los televidentes, a las madres, a los padres, tomen la iniciativa, tomen la iniciativa, no esperen el 2 de noviembre.